bienvenidos a una nueva entrega del segmento sintiendo con donde hacemos cinco preguntas relacionadas a los cinco sentidos a nuestro artista del conex en este caso mañana cuál es la banda que más viste en vivo no ni qué o sea no lo había visto durante mucho tiempo y compensación de gira por australia bajé a pantera cuál es un disco que haya marcado a tu adolescencia el love de decant en qué sentido te acompas todos el disco que más escuchaba estaba enamorada del cantante era una estética para mí si te digo un color o aroma que remita a tu infancia el del riachuelo por la zona gráfica que vivía si alguien te quiere agasajar o invitarte a comer un buen curry y la última el tacto cuál es el instrumento objeto o artefacto que más tocas en tu vida para trabajar el teclado de la computadora un teclado lindo especial de un teclado es una compu esta maqueteada como tienen que estar y algún artefacto objeto que hayas incorporado últimamente no bueno él y el ebook un poco me encanta el papel y todo pero digamos si necesito dos mil libros y no pueden estar en mi casa que tienen una cosita simple